En sus redes sociales, Don Day y Samantha Gray comparten sus aventuras en Orlando, Florida. Los enamorados se divierten en el parque de diversiones de Popeye el Marino. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, mi monito! ¡Wow! ¡Ay, mi monito! ¡Wow! ¡Mucho tato! ¡Mi monito! ¡No, no, no! ¡La pera! ¡Oye, abrite, maio! ¡La billetera! ¡La billetera! ¡Mierda! Al actor y cantante urbano se lo ve enamoradísimo de la hija de la hechicera En su primer viaje juntos Y nuestros informantes de Estados Unidos nos contaron que duermen en camas separadas Aunque Don Day gatean las noches Para los que no se bañaron hoy ¡Mierda! 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 ¡Me da los flutos! ¡Te voy a ver encima! ¡Oh! ¡Qué bacanito! ¡Víralo Popeye! ¡Viste la aventura! ¡Yo he sido bueno pero lo he visto del mundo! ¡Y Popeye lo tenía ya a flutos pintados! ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Quiero volver a repetirlo ¡Gracias!